es mantenernos siempre, ¿no? Este, animosos al margen de los contextos políticos, sociales, que nos suelen preocupar. Tranquilos, calma y serenidad, pero eso sí, piensen bien exactamente qué es lo que van a hacer de aquí en adelante con miras al balotaje del mes de junio, que va a marcar también un punto de inflexión para lo que nos toca como país en la elección del Bicentenario. Así que, bastante calma y tranquilidad, este, imagino que Virgilio Acuña tiene también las mismas consideraciones que yo estoy exponiendo. ¿Cómo estás, Virgilio? Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, perfecto. Tal vez para para sintetizar tu mensaje, hay que ser resilientes. Nuestro pueblo tiene que ser resiliente, tiene que saber de estas circunstancias difíciles, salir adelante, tiene que utilizar su creatividad, su talento, y la energía que lo que lo heredamos de nuestros antepasados, utilizarlo para hacer adelante de esta crisis, y por supuesto, tener la mente absolutamente abierta y racional para elegir a nuestro próximo gobernante. En ese sentido, yo te pregunto a ti, ¿qué es lo más racional? Porque la verdad, estamos viendo algunas, algunas, este, propuestas que son básicamente jaladas de los pelos. En el caso de Keiko Fujimori, pues bueno, ya sabemos ahí todavía esta 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 poca animosidad a querer cambiar algunas cosas que creo yo deberían ser revisadas, sí, pero por el otro lado estamos viendo propuestas extremas, ¿no es cierto? Y no solamente por parte de Pedro Castillo, a quien se le pide ya que muestre, pues, a su equipo técnico para que sustente sus propuestas y estas son del todo viables, pero a quien estamos viendo, este, tras Castillo, es a este señor Vladimir Serrón, que de por sí es bastante, este, no lo sé, o sea, yo voy a utilizar un término de manera personal, hasta peligroso con lo que está proponiendo, ¿no? No sé si tú tengas la misma lectura. Claro, yo primero, cuando te he dicho la palabra racionales, me estoy dirigiendo a políticos que se están guiando por las frases maravillosas cuando ha dicho, hay que votar por el mal menor. No se trata, digamos, de las personas, y además no se trata de seguir, eh, el señor Valga Llosa, que siempre políticamente se equivoca. Como último ejemplo, veamos lo que está pasando en Colombia. Cuando en Colombia postulaba a Gustavo Jotra y postulaba a Duque, salió en todo lo medio de comunicación para decir, otro es peligroso, y Duque es más demócrata. Pero miren lo que está pasando en Colombia, compatriotas, solo un día había veintidón muertos. ¿Por qué veintidón muertos? Porque Duque está llevando un programa económico y un programa social y moral que va contra los intereses de la población. Veintidón muertos porque Duque ha planteado poner impuestos a los trabajadores, a los que tengan empresarios, y no choca con los grandes. Entonces, cuando hablo que en Perú hay que ser absolutamente racionales, no estoy hablando de enfocar, valorar, ni medida a las personas, sino en los programas y los planes que tienen que implementar. La señora Teico mantiene su propuesta de continuar con un programa neoliberal que ha fracasado en todo el planeta. Y el señor Castillo está planteando modificar la constitución para que se puedan modificar las condiciones económicas, sociales y morales, porque no solo se trata de lo económico y lo social, sino también lo moral. Imagínense ahora, es absolutamente inmoral que una empresa que es la que compra la leche de todos los productores de leche en Perú, siga haciéndose más rico cuando los 500.000 productores de ganado lechero cada vez se hacen más pobres. El gran problema del Perú ahora, el que nunca había transmención, es el tema de ganado lechero. Pero es inmoral porque la empresa sigue haciendo más rico y los creadores ganado lechero cada vez más pobres. Es inmoral en el Perú cuando una familia, una empresa, es dueña de bancos, de farmacias, de clínicas, de hoteles, de hospitales, es dueña de cines o de universidades, quizás su riqueza es mayor que la de 20 millones de peruanos. Y esos temas sin morales es la que tenemos que tratarlo. Se trata del punto de vista político y se trata del punto de vista económico. Claro, pero ahí estamos, ¿no es cierto? O sea, eso hay que tratarlo, hay que analizarlo, pero no de decir, vamos a hacer un cambio tan radical que apuntaría a quitarle todo, ¿no es cierto? A quienes, por ejemplo, tú bien lo has señalado, tienen este, por ejemplo, este tipo de posesión frente a otros, o más ingresos frente a otros. Pero lo que pasa es que es un sistema económico insostenible. Este sistema económico no está funcionando. Cuando menciono la crisis de los creadores de ganado de leche, me menciono, en la acumulación de riqueza en la familia, es porque el sistema económico no funciona. Entonces, ¿por qué vamos a mantener un sistema económico que no funciona? Tengo que cambiarlo. Yo soy de la propuesta de cambiar la constitución, porque, palabra y escucha de la exitosa, con términos simples, la constitución para el país, es como una organización familiar. Cuando uno, en una familia se organiza, lo que busca es el bienestar de toda la familia. Lo que busca es que todos podamos salir adelante. Igual debe pasar en el país. Una constitución debe permitir que toda la población salga adelante y que haya menos desigualdades. Yo provengo de una familia numerosa y recuerdo claramente, viendo el tema económico, claramente, que cuando nos sentamos en la mesa, todos teníamos que comer. Ninguno se estaba atrás. Y es más, mis padres primero hacían comer a los más chicos y a los últimos para que todos seamos iguales. La constitución es una cuestión similar a un barrio. La constitución tiene que permitir que todos los peruanos podamos disfrutar de la riqueza. No podemos dejar a peruanos que están debajo de la mesa extendiendo la mano para que creen lo que sobra. Ese es un tema moral. Y sobre ese tema moral tenemos que trabajar. Yo no soy un principiante en política. Tengo años haciendo política. Claro, pero ahí te entendemos perfectamente. Ahora, ¿cómo conseguir ese cambio? Bajo el modelo del señor Castillo que está buscando, por ejemplo, de que hacer lo que señala Cerrón respecto a, por ejemplo, no hacerle mucho caso al Congreso de la República. Tal vez en realidad, además, bajárselo, si es que esto no procede, porque esto es lo que lo acaba de decir creo que en las últimas horas, si no me equivoco. Pero, vea, este, Jesús. Primero, no hay que confundir a Castillo con Cerrón. Yo no soy Cerrón, yo soy Virgilio Acuña. Y el señor es Pedro Castillo y no es Blavín Serrón. O sea, nunca tengo de mezclar a la gente ni confundir por toda la creer. El señor Pedro Castillo es Pedro Castillo y el señor Virgilio es Virgilio Acuña y el señor Cerrón es otra cosa. El candidato presidencial es el señor Pedro Castillo. Y no confundamos también a la población. Cuando le decimos, no, que se vamos a convertir en Venezuela. Claro, mira, yo no, yo no quisiera hacerlo, pero escucho al señor Cerrón como si fuera él prácticamente candidato a la presidencia de la república, sosteniendo cosas que son prácticamente improbables. Los periodistas son los que dicen que vamos a convertirnos en Venezuela. Los periodistas dicen que vamos a convertirnos en Cuba o en Bolivia. Ya. No confundamos a la gente. La gente tiene. Claro, pero pero también hay que decirle que decirte que lo que ellos buscan este desarrollar en nuestro país tienen de alguna manera a estos países como modelo que además tienen modelos que han fracasado, al igual que tú señalas que el neoliberalismo ha fracasado, también hay que decir que estos modelos han fracasado, estos modelos de izquierdas que han buscado justamente el cambio total del sistema como lo conocemos, o no te parece que ha fracasado. Jesús, el problema central en nuestro país es la desigualdad. ¿Cuántos millones después de trabajo hemos perdido? ¿Cuántos millones de jóvenes no estudian? ¿Cuántos millones de peruanos no tienen acceso a la salud? ¿Cuántos millones de peruanos no tienen acceso a la vivienda? ¿Cuántos millones de peruanos no pueden disfrutar de su tiempo libre? Ese es el gran problema y como te reitero Jesús, este es un problema moral y este problema moral tenemos que corregirlo y para corregir tenemos que cambiar de sistema, el sistema político o el sistema social o la forma como la constitución nos ha llevado, no está funcionando, hay que ser realista o acaso usted o cualquier otra persona no escucha, quisiera que la situación continúe como está, hemos llegado hasta este momento porque la constitución y la organización económica y social nos permite, si no nos estuviéramos en esa situación. Claro, entiendo, entiendo, absolutamente. Entiendo, Virgilio, entonces que tú estás, estás, este, decantándote por la opción de Pedro Castillo. Y esto es interesante porque tu hermano, tu hermano César estuvo esta mañana aquí con Nicolás y ha sido bastante contrario, tanto así que él se ha pronunciado a favor de la candidatura de Keiko Fujimori, indicando de que es el más, el más menor de los dos que en este momento están en contienda. Yo lamento que mi hermano, este, no entienda la realidad, lamento que mi hermano esté a espaldas de los millones de de peruanos conociendo de la pobreza, lamento profundamente que se ponga al lado de, como dije al principio, al lado de un criterio como Vargas Llosa, que es el más menor, y si el más menor son tonterías. De verdad, discúlpenme, pero que a Vargas Llosa son tonterías y es lo que ha producido Colombia, que ahorita en Colombia termina la crisis social que tenemos. Y lamento que no solo mi hermano, sino otros políticos, claro, los entiendo, porque son políticos de cafetería, son políticos de clubes privados, son políticos de reuniones sociales. Para hacer política uno tiene que entender la sociedad. Y si tú entiendes la sociedad, tiene que mirar la tremenda desigualdad, tiene que mirar el saqueo de nuestros recursos naturales. ¿Cuántos años se viene explotando recursos naturales? ¿Y qué requisitos se quedaron en el Perú? Pregunto, ¿cuántos se quedaron en el Perú? No se quedaron nada. Entonces tiene que llegar el momento en que tiene que cambiarse el estado de las cosas. Y como reitero, lamento a políticos de cafeterías que ahora pretenden apoyar a Keiko, porque apoyar a Keiko es darle la espalda a millones de jóvenes que han perdido su trabajo. Hay cuatrocientos mil muchachos que están dejando de estudiar. Hay como un millón de jóvenes que han perdido su trabajo. Hay seis millones de agricultores que solo sobreviven con lo que tría o con lo que producen diariamente. Y esa gran desigualdad es la que tenemos que atender. Pero Castillo no tendrá la solución definitiva, pero yo estoy convencido que más que el nombre de las personas es el modelo económico, el modelo social y el modelo moral. O estás con la corrupción o estás contra la lucha contra la corrupción. Ya, pero Castillo también tiene esa mochila, Luis. Tiene a Serrón. Serrón es un condenado a actos de corrupción, por actos de corrupción. Pero no se trata de juzgar a las personas. Pero ¿cómo que no? Es que hay que ver el entorno también, Virgilio, no te puedes cerrar en ese aspecto. O sea, así como se cuestiona Keiko Fujimori, que en su equipo o plan de gobierno tenga personas que en su momento fueron cuestionadas, como Carmen Lozada o el señor Bacán Capodónico, también hay que decirlo claramente por el lado de Castillo, es que tiene un entorno que es de por sí también llamativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de ellos, ese Arrón, que es el líder de Perú Libre, y también algunas personas relacionadas, pues, obviamente, con este señor Oluminoso, con el Movadef, sobre el cual tampoco es que haya deslindado mucho que digamos, ¿ah? Jesús, lo dictó, la prensa de algunos políticos pierden tiempo señalando a personas. El Perú profundo es el Perú que está descontento con una gran centralización que Lima, son lo que van a decir el próximo presidente, que tiene que cambiar el estado de las cosas. No podemos continuar con modelos que han fracasado acá, y han fracasado en otros países. Y eso no significa que yo defienda el modelo. Ambos modelos han fracasado en el mundo, este, querido Virgilio, no te olvides. Entonces tenemos que buscar una solución. Bueno. Para evitar que esta desigualdad y esta humillación de los pueblos puedan continuar, y sobre todo, que no pueda continuar el hackeo de los recursos naturales, porque los recursos naturales deberían servir, como dijo un momento, para que todos los peruanos nos sentemos en una mesa y podamos disfrutar de su riqueza. Los recursos no pueden servir para que pocas manos o pocas familias ya desean arriesgar. Bien, muchas gracias Virgilio, muy amable. Gracias, un abrazo, hasta luego. Bien, Virgilio Acuña, aquí en informamos y opinamos en exitosa, bueno, ya lo saben, él está apoyando en todos casos la candidatura de Pedro Castillo, busca un cambio, pero los los cambios se tienen que hacer bajo ciertos parámetros, ¿no es cierto? Este tema de una asamblea constituyente, cambio de la constitución, para empezar, según ley, esto pasa directamente por el Congreso de la República y no iniciativa del Ejecutivo. Ahora, los las constituciones con los años se van renovando, ¿no es cierto? Hay modificaciones que se van dando, pero repito yo, esto pasa, obviamente, por el mecanismo establecido en la constitución, que en este caso, le da potestad al Congreso de la República. No hacerlo, pues, obviamente, puede generar, este, un un caos institucional.